Con pancartas en mano, estudiantes de Agrimensura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, exigieron a las autoridades la habilitación como licenciatura de la carrera de Agrimensura. La Asociación de Estudiantes de Agrimensura, ACA Green, UAS, Recinto San Francisco, da la bienvenida a este nuevo semestre 2018-2. De igual manera, le damos la mayor de las felicitaciones a las nuevas autoridades electas que fungirán como autoridades durante el siguiente cuatro años. Nos sentimos orgullosos y llenos de alegría al saber que nuestra alta casa de estudios está en manos de la rectora doctora Enma Polanco y su gabinete de vicerectoras. Al igual que el decanato de nuestra facultad, al frente del ingeniero Amparo Céspedes y nuestra amada escuela de Agrimensura en manos de la Agrimensura Andrés Rosario. Nos sentimos tan entusiasmados ya que sabemos que con estas nuevas autoridades la gran problemática que venimos teniendo en nuestra carrera de no contar con el grado para ser licenciados, lo cual nos impide escalar al cuarto nivel de la educación superior, privándonos de un sinfín de oportunidades sin mencionar que esto está causando la extinción de nuestra amada carrera de Agrimensura. Será resuelto de una vez por todas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.